Aquí se va a quedar el diablo, espérate aquí por favor, aquí, aquí, caballo no está parado el diablo, van a hacer los cuatro tiempos de lo de la zamba, pero antes de salir allá van a hacer una pose, cuatro tiempos y te van a venir donde está parado el diablo, donde está parado, acá, venga, proyecten amor, ok, aquí exactamente donde está parado Kevin, van a dar una vuelta, acá, donde está parado Kevin, posteriormente se van a venir, posteriormente se van a venir haciendo, verdad, esto les va a ayudar para que lleven el equilibrio, estamos acá, y acá, vamos a venir, y acá donde está Pollo, vamos a hacer otro giro, Por qué no mejor se va como remolino desde allá por la pucha, no, porque se van a hacer tres giros nada más, ok, ok, nada más, solo que proyecte, ay, que lindo, ajá y pasando ese giro va a estar bueno pero nomás que he notado algo que los tacones de avi y de joana no son igual que los demás son muy pequeños vaya si ajá la primera escuchen pues la mexicana me va a ayudar la mexicana la niña yanti a observar la primera que baje tres veces la mirada abajo ahí mismo se va a pasar una locura para que caiga el agua como no con tiempo entonces Kili ahora si vamos por los premios verdad tiempo y premios vaya entonces hoy si estamos listos vaya a la cuenta de tres normas y esa fue la que no hace la zumba pero 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 espera espera ah ok ok vaya ya no 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 venga, venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga proyecto, Norma, proyecte Y la última vuelta Y la última vuelta Y la última vuelta Y proyectando, proyectando La última vuelta Aquí va a caer la melodía, va a ver Y tiempo 1.31 Delgada, no pesa mucho La Nayeli va ahorita, camarada Segura que ahí te lo aseguro Y ahora, papá, de una Ajá, con eso sí Vaya, siguiente Nayeli A la cuenta de tres 1, 2, 3 Proyecte, niña Proyecte Vamos, Nayeli 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 Aquí, mi amor Aquí, una vueltecita Para mí, dígale Para mí Para mí Sí, ya está Vuelta, vuelta, vuelta Y la superó La primera vuelta Y continúa Sobrepasó Vamos, Nayeli Vamos a ver cómo le va En la siguiente Bailecito ahí con pollo Bailecito Lo que lo haolinejó Oh Pero Vamos, Nayeli Vamos, Nayeli еж gaining Ay Vamos, Nayeli Porque si cae Vamos a decir Pato al agua Nayeli Vamos Nayeli, vamos Último giro, último giro Giro, 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 giro Y, 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 uy, casi, casi Lo dio tres cuartos de giro ahí Y, 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 giro completo, y, 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 y Pasó Vuela Vuela Yo la hacía abajo, llame Yo tenía fe Tenía fe que cayera A ver, guay No hay acción, guay, ay, qué lástima Vaya, siguiente, pili Siguiente A la Bessie Vaya, Bessie, momento de mirar, hija Ya no hay tiempo que perder Demostra que eres la reina Mira al frente Segura de sí mismo Y, uno, dos, tres, ya Proyecte Vaya más rápido, más rápido Muy lento, muy lento, muy lento Baile, baile Baja la mirada una vez más Así, mero Eh, eh, eh Tiro 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 Que muy lento Que muy lento Si Caminando sin solo, que hacer Vaya más rápido No, gracias, ya no estoy yendo Vamos, Pessie, vamos Apurate, apurate, apurate Giro, 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 giro Vamos, Pessie, vamos Pessie Hay nada, chaparra Vamos, chaparra ¡Vamos! Eso no es nada, chaparra Eso no es nada, chaparra ¡Vamos, chaparra! Vamos, chaparra Vamos, vamos, vamos ¿Vamos, vamos? Si Sí, va, es lento ¿Cómo va a pasar? Oh, pero dejo la bajo La tierra Sí, porque muy lento No hay tiempo Que la límite Así que a la próxima Hay que ponerle un tiempo Límite No, pero no, no, no Pueden tardarse 10 minutos Si quieren Y así no se vale Mínimo dos minutos y medio No, Maxi, mucho Un minuto y medio Más rápido, más rápido Vamos, vamos, vamos No, 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 hombre Así tampoco va No, así no 3 minutos 14, qué aburrido Vaya Sí, no, pues sí Socazón para, por gusto Siguiente, por favor Porque así no es Así no es como están ahorita Uno, dos, tres Así no es como están ahorita Pasó la vuelta del diablo La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta del diablo Vamos, Estela Vamos, Estela Vamos, Estela Tú puedes, Estela Tú puedes Vamos, Estela Chau